¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las últimas obras que se han realizado en el Estadio Monumental y también a lo que está por venir porque se van a estar realizando en el corto prazo dos enormes remodelaciones que tienen que ver quizás más que nada con una de ellas la comodidad por parte de los hinchas y lo segundo quizás con algo que tenga más que ver con un fin estético y con modernizar. El más monumental. En el último tiempo el escenario en Núñez ha sido remodelado y de hecho todavía falta por estrenarse la última de las plateas bajas y inferiores, la Belgrano Baja Inferior, que debido a que el Instituto River Play durante todo el 2022 estuvo en funciones no se pudo llevar a cabo de la misma manera que las otras tres plateas bajas y inferiores. Entre septiembre y octubre se estará estrenando esto, pero también se estará estrenando otras cosas que tienen que ver con el Estadio Monumental y vamos a estar haciendo un resumen absoluto sobre todo de dos cambios muy importantes que va a tener la cancha de River en el transcurso de las próximas semanas. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Mientras que el 95% sigue siendo natural, pero además se instalaron sistemas modernos tanto de drenaje como de climatización. Hubo más modificaciones en esa primera etapa de la obra que beneficiaron claramente al hincha que va a la cancha, como por ejemplo la mejora de los baños que se hicieron todos de nuevo. Y ya en la segunda etapa de la obra, la cual sigue en curso, el foco estuvo puesto principalmente en la construcción de las tribunas. Eso hizo que se aumente la capacidad del Monumental considerablemente y hoy por hoy más de 83.000 personas están presenciando cada uno de los partidos de River y cuando esté finalizada la Belgrano Baja Inferior, se esperan que alrededor de 85.000 espectadores sean los que presencien cada uno de los compromisos del millonario. Pero no solamente se construyeron las tribunas inferiores, sino que también se hizo el túnel único para que los dos equipos y el árbitro salgan al mismo tiempo al terreno de juego. Se reemplazaron absolutamente todas las butacas del anillo inferior. Las plateas Centenario y Ciberibaja pasaron a convertirse en populares. Se está ampliando la capacidad del estacionamiento interno con dos nuevos pisos y se construirá un restaurante de primer nivel en la Centenario Media, con acceso tanto desde el estadio como también desde el exterior del mismo. Un dato importante es que se construyeron también los palcos en esta Centenario Media y pronto también estarán los de la Ciberibaja Media. Pero además hay que hablar de otros dos grandes cambios que se van a venir en el Estadio Monumental. Ahora voy a estar detallando cada uno de ellos, pero en principio todo esto fue un pequeño resumen de lo que se ha hecho hasta ahora en la cancha de River. La realidad es que por el momento económico del país parecía complicado que alguno de los equipos del fútbol argentino pudiera llevar a cabo semejante obra. De hecho, con toda la discusión que hubo en estas últimas semanas en relación de si el estadio debía o no tener techo de cara al futuro, se conoció de que hasta el momento se han gastado alrededor de 40 millones de dólares en remodelar absolutamente todo el Estadio Monumental, algo que lo pone al mismo nivel que los mejores escenarios que reciben partidos de fútbol en todo el planeta. Y todavía falta muchísimo más. Ahora, como dije, me voy a meter de lleno en las dos modificaciones que se van a estar realizando seguramente, más en el corto plazo, por lo menos para fin de año, deberían estar totalmente finalizadas, que no tienen que ver con aumentar la capacidad y es algo que se va a tratar de imitar de los mejores estadios del planeta, porque si bien es cierto que muchas cosas han sido innovadoras, claramente River tiene que poner como ejemplo a los mejores estadios del mundo y copiar las mejores características de cada uno de ellos para que justamente el más monumental se convierta en el mejor escenario de toda América, teniendo en cuenta que ya es el que más capacidad tiene. Vamos a comenzar con la primera de las dos modificaciones. Lo que ven en pantalla claramente no es el Estadio Monumental, porque no hay ninguna imagen que pueda demostrar lo que va a ser la cancha de River una vez esté realizada esta modificación. Si bien como ejemplo he puesto un estadio de los Estados Unidos, hay muchísimos estadios del fútbol europeo, inclusive muchos escenarios que se utilizaron para ser sede del pasado mundial de Qatar, tienen esta característica, y es que se construirá un anillo digital de 360 grados en las plateas altas en las que se puedan proyectar, por ejemplo, las publicidades, por ejemplo, los nombres de los jugadores en la formación y muchísimas otras cuestiones. En un principio, esto no estaba pensado. Lo que sí estaba ya diagramado, y es algo que seguramente se comience a hacer una vez se termine de remodelar absolutamente la Centenario Alta, es que habría una pantalla gigante, igual que la que está arriba de la Siguri Alta, también del otro lado, en la Centenario. Eso sí ya estaba previsto. Todavía no se ha comenzado a construirse, pero esto que tiene que ver con el anillo digital 360 grados, por lo pronto en las plateas altas, en algunos estadios, no solamente está en la parte alta, sino también en la parte baja, pero en River únicamente sería en la parte superior. Hay que tener en cuenta, y esto también es para remarcar, que de ninguna manera se prohibirá colgar banderas que podrían llegar a tapar las imágenes que aparecerán. Seguramente habrá un lugar destinado a que los hinchas puedan seguir colgando sus banderas como ha pasado durante toda la historia, porque si bien es cierto que el estadio se está modernizando, también es verdad que los hinchas tienen que tener su lugar, y más allá de que el nuevo escenario sea más tecnológico, por decirlo de alguna manera, que el viejo monumental, no hay que dejar de lado de ninguna manera las raíces del club. Este anillo 360 grados se empezaría a construir en el segundo semestre del 2023. Lo que hay que tener en cuenta es que quieren tenerlo finalizado con un solo trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? La idea no es, por ejemplo, comenzar ahora la construcción de este anillo digital, porque no llegarían a finalizarlo todo antes de que River jugara el próximo partido en condición de local. Por eso mismo habrá que esperar hasta que el millonario, el conjunto conducido por Martín de Michelis, tenga un lapso de tres o cuatro semanas entre dos partidos que disputen el monumental, y seguramente ahí se aprovechará por lo menos para avanzar en gran medida. Hay que tener en cuenta que el monumental es de los estadios más grandes del mundo en cuanto a circunferencia, es decir, en cuanto a cubrir todo el anillo de todas las plateas altas. Recordemos que también hay que tener en cuenta, y esto lo mencioné, tanto la Centenario como la Siguri Alta, que hoy por hoy tienen el valor en cuanto a la venta de estradas de plateas, pero, entre comillas, siguen siendo populares, porque todavía están los parabalanchas, y porque todavía no se han puesto las nuevas butacas rebatibles y antes vandálicas en este sector, y todo esto se estará realizando en el segundo semestre. Por eso, en la segunda mitad de este 2023, las obras serán inclusive muchísimo más intensas de las que se hicieron entre diciembre y enero, cuando no hubo fútbol en nuestro país a causa del parate por la Copa del Mundo de Qatar. El monumental se sigue modernizando para ser uno de los mejores escenarios del mundo, ya es el más grande y el de mayor capacidad de toda Sudamérica, y este anillo digital lo pondrá como uno de los más modernos de todo el mundo. Y otro cambio importante que se va a llevar a cabo en el Estadio Monumental, esto tiene más que ver con algo de la comodidad por parte de los hinchas, es que todas las plateas medias, es decir, la media en la Siguri, la platea media en la Belgrano, la platea media en la Centenario y la platea media en la San Martín, todas estarán conectadas, es decir, el anillo en las tribunas medias será absolutamente uno solo. Esto no quiere decir, y esto claro está, que cuando uno saque una entrada para ir a una de estas tribunas, tenga que entrar a la que le toca, eso está totalmente claro. Pero después podrá haber circulación totalmente libre, también hay que tener en cuenta que tanto en la San Martín como en la Belgrano, esos lugares están totalmente enumerados y pertenecen a una sola persona, y además hay que tener en cuenta que en la Centenario y en la Siguri, como mencioné anteriormente, están los nuevos palcos, además de que en la San Martín y la Belgrano ya existían los palcos anteriores, por eso mismo, esto servirá más que nada para la comodidad y la circulación, lo que no significa, como dije, que cualquier hincha podrá ir a cualquier parte media del estadio, es decir, tendrá que ir a su lugar correctamente asignado. Esta remodelación comenzaría para principios o mediados de mayo, la realidad es que esto, a diferencia de lo del anillo digital, que como dije, deberá esperarse a que River tenga un lapso importante, sin jugar dos compromisos consecutivos de local, como para poder comenzarse y a su vez terminarse, esta remodelación sí se podrá hacer, mientras River juegue varios encuentros consecutivos en el Monumental, no habrá ningún inconveniente, porque la realidad es que puede ir estrenándose de a poco. En primera instancia, los anillos medios de la Cibur y la Centenario se unirían con la San Martín y la Belgrano, primero con una y posteriormente con la otra, no hay ninguna necesidad de apurar esta clase de trabajos, porque el hecho de que el anillo medio sea de circulación total no hace que ningún hincha pierda su lugar, la ubicación va a ser la misma absolutamente para todos, por lo que puede ir haciéndose de a poco, pero para el segundo semestre de este 2023, la idea de la dirigencia es tener básicamente casi todo terminado en relación a todo lo interno del Estadio Monumental. Después, todo lo que tiene que ver con lo externo, con el estacionamiento, con algunas cuestiones estéticas para ver el Monumental desde afuera, podrían dejarse para el primer semestre del 2024, pero todo lo que tiene que ver con las comodidades para el hincha y con la modernización del estadio en cuanto a tecnología y en otros aspectos, todo quieren dejarlo terminado para finales del 2023 e inclusive para antes. ¿Por qué? Porque en octubre y en noviembre hay muchas chances de que la selección argentina juegue de local en eliminatorias en el Estadio Monumental. Y ya para esas fechas, la comisión directiva de River quiere absolutamente que el Monumental, repito, por lo menos desde dentro, es decir, todo lo que tiene que ver con los hinchas, esté al 100% y finalizado con la Belgrano Baja Inferior totalmente estrenada. Veremos en definitiva si llegan con los tiempos. Por ahora, los tiempos estimados están siendo los correctos, encima se están adelantando un par de cuestiones, por lo que estas dos modificaciones serán muy productivas para el futuro del millonario. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente mientras estas remodelaciones y nuevas modificaciones no afecten al hincha que va a presenciar los partidos y alentar al equipo hoy por hoy dirigido por Martín de Michellis en cada uno de los cotejos que disputará el millonario en los fines de semana y también entre semana por los torneos continentales, no obstaculicen ni la visión ni impidan absolutamente nada en cuanto a la comodidad, me parece perfecto que se sigan haciendo cada vez más remodelaciones para modernizar el estadio. La realidad es que desde que comenzaron estas obras en agosto del 2020 se pensaba únicamente que se iba a modificar el campo de juego para hacerlo de primer nivel mundial y después se iban a agregar las cuatro tribunas baja inferiores. En principio, nunca nadie se imaginó que las modificaciones y remodelaciones iban a ser tan grandes y que iban a convertir el estadio de River en el más imponente de toda Sudamérica y en uno de los mejores de todo el planeta. Por suerte todo se está haciendo correctamente, esperemos que a fin de año tengamos un monumental prácticamente terminado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!